seguimos seguimos acá en el sol de los sábados y ya es turno y me place así anunciarlo de nuestra querida amiga la versátil la licenciada que hasta canta rap si no escuchen la introducción del cuarto bate susi ajino votró la licenciada la licenciada denunciando los males la licenciada las gracias muchísimas gracias querido ernesto por esa hermosa presentación y por tu amistad siempre siempre pues siempre agradecer nuevamente a toda la gente que está pendiente de este programa que se conecta con nosotros todas las mañanas ya sea por los medios tradicionales o por los medios digitales y a través de todas las plataformas de rcc media también de sol 106.5 y de tele futuro canal 23 también agradecer a todos nuestros amigos que están siempre pendiente a cuando suben los comentarios de youtube para comentar todos esos pues televidentes y radio escuchas que ahora son internautas y por allí siempre están pendientes de nosotros yo les tengo varios temas el primero el lunes el periódico listín diario de la pluma del periodista javier flores publicó una noticia que decía que un grupo de padres que se hace llamar padres por la educación presencial en república dominicana estaban marchando en piantín teatonal y lo que estos padres pedían era que el ministerio de educación les habilitara o les diese la posibilidad de que quienes quieran enviar a sus hijos a la escuela puedan hacerlo a nombre de esta asociación o de este grupo de padres estuvo hablando gabriela lobato monserrat bordas y pamela moquete cabe decir que no todas estas personas son padres algunos en sus declaraciones a los medios de comunicación revelaron que son educadores o más bien son dueños de centros educativos y ojo ahí porque hay que ver a qué se le está dando prioridad si al colegio per se como un lugar de generar algún tipo de recursos económicos o algún tipo de ingreso o a la salud real y el bienestar de los estudiantes hay una parte psicológica a la cual ellos advierten lo cual nosotros comprendemos pero hay que ver que está primero si la salud de esos niños o que haya algún tema de salud mental que también es sumamente importante pero si no se preserva la integridad física tampoco puede preservarse la salud mental entonces podrían haber otros mecanismos para garantizar que estos pequeños tengan algún tipo de interacción más normal en sus casas y demás sin exponerse a mandarlos a la escuela sin saber si va a haber mecanismos de supervisar que todas estas normativas de prevención y de precaución realmente van a estar en la escuela con las particularidades que tenemos nosotros los dominicanos que lamentablemente se van a evidenciar en diciembre aunque uno no quiera que así pase pero ustedes van a ver lo que va a pasar entonces pienso que esto es lo más importante preservar la salud de estos niños y le pido al ministro de educación roberto fulcar que mire con atención este tema y que no sea ante presiones que lo que parece es que son de índole económico más que por el bienestar de estos estudiantes no sé quién en su sano juicio y que no tenga ningún tipo de necesidad mayor se atreva realmente a querer mandar sus hijos en una situación de pandemia como la que estamos a los centros educativos cuando pudiera bien tener esta educación el segundo tema que quiero tratar es la cédula para los menores de edad la controversial decisión de la funda central electoral bajo la resolución 74 20 de 12 años en adelante van a poder tener este documento de identidad y esto muestra nuestras debilidades contra el matrimonio infantil y explico por qué porque uno piensa de inmediato aunque luego ya la junta aclaró que cuando se le da a cédula un menor es que va a poder votar que en buen dominicano va a poder gobernarse es decir que va a poder ejercer los derechos que ejercen las personas mayores aunque se ha dicho que es un documento único de identificación para los menores la misma junta citó dijo que no le da capacidad legal para actuar a nombre propio ni vulnerar ni vulnera ni hace desaparecer la autoridad aparental de los padres sobre los hijos pero qué pasa también hay excepciones para que las menores de 12 años que estén embarazadas tengan esta cédula y puedan declarar sus hijos es importante que se declaren estos hijos si ya han llegado al mundo pero esto apunta que el problema mayor que tenemos en nuestro país es que el matrimonio infantil hay que combatirlo de una manera feroz no se han hecho los esfuerzos suficientes para que este problema se minimice se necesita más educación sexual se necesita la aprobación del aborto de tres causales se necesita penalizar de manera más agresiva a los agresores porque la mayoría de estos casos de embarazos adolescentes se dan con una adolescente y un mayor de edad un mayor de edad que está cometiendo un abuso porque la menor no está en capacidad de decidir sobre su cuerpo ni en capacidad de discernir al respecto se da también en muchos casos de incesto no podemos seguir permitiendo en república dominicana casos como el de la niña de nueve años que había pues sido violada por un adulto y dio a luz recientemente en un hospital del gran santo domingo de la provincia santo domingo y durante el dos mil diecinueve según datos de la procuraduría general de la república se registraron dos mil novecientos noventa y nueve casos casi tres mil de violación sexual en república dominicana entonces no me digan que este tema es tan sencillo si la célula la junta no tiene responsabilidad sobre esta parte del matrimonio infantil pero esta decisión necesaria revela y desnuda las deficiencias que tenemos en nuestra quisqueya la bella y por último el caso nuria piera versus kings berlita bares eh que en estos días en el día de ayer ella hizo lo que las series norteamericanas dicen que es apelar a la quinta enmienda aquí no es la quinta enmienda porque tenemos leyes dominicanas no leyes norteamericanas pero la actitud es la misma ella se presentó a telpeta y no declaró no habló fue allí se supone a dar unas declaraciones y se acogió a su derecho de no declarar sobre este caso tuvimos en esta semana publicando un análisis de los seis puntos más importantes que entendíamos al respecto y pues la gente lo compartió bastante en linkedin y en otras redes sociales también en twitter y en instagram y queremos compartir esos seis puntos con ustedes el primer punto de destacar todo analizado desde el punto de vista de la comunicación que es nuestra área eh de educación por lo que estudiamos el primer punto es que si no estás preparada para dar una entrevista siempre puedes mandar un correo con tus respuestas y la documentación anexa esto se hace todo el tiempo y el programa de televisión busca la manera de recolectar imágenes de apoyo para sustentar visualmente este reportaje con los datos que usted subió el segundo punto es que si tus cuentas no están claras pues no hay manera de maquillar el tercer punto fue que atacar la reputación de un periodista es un golpe bajo en especial cuando no tienes forma de justificar tu versión el cuarto punto abarcado fue que como periodista y ahí vamos a la otra parte se puede ser incisiva pero debes de recordar que un trabajo de investigación no es un programa de opinión de panel es un programa donde los hechos importan más que tu opinión tu opinión no es lo más importante el quinto punto es que en un trabajo de investigación vale más la opinión de un experto en derechos que cite los artículos de la ley que la funcionaria haya violado por encima de si yo quiero o no que esa persona sea ministro y el sexto punto es que filtrar audios manipulados no está bien de parte de la funcionaria pero tampoco debe ser una práctica aceptable para que por años la periodista la utilice en su programa en estos seis puntos de reflexión pues terminamos nuestro comentario de hoy revelando tantas falencias que tenemos en nuestro país padres que quieren enviar a sus hijos al colegio a exponerlos al contagio del coronavirus una cédula para menores que desnuda los temas de desigualdad que tienen específicamente las niñas adolescentes que están dando a luz y teniendo relaciones sexuales a destiempo y la necesidad de varios temas como la lucha contra el matrimonio infantil la penalización de los agresores y por supuesto se necesita el aborto en tres causales para que estas aberraciones no sigan ocurriendo y el último punto pues tantas debilidades que tenemos en los manejos de funcionarios ante la opinión pública y el quehacer de sus actividades económicas y de un periodismo que tal vez tiene muy buenas intenciones ha hecho un gran trabajo por nuestro país pero a veces es muy pasión